La de Soto, la de el mismo Bocanegra, que pasó a ser central, no, 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 estoy equivocado, estaba metiéndome en el partido con el Itagüí en el cierre, no, 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 las ausencias fueron, Estacio en el Pórtico, la de Soto en defensa, después la ausencia de Sebastián Hernández, la ausencia de Jonathan Álvarez, la ausencia de Milton Rodríguez y me queda una, me queda una, ah, la de Maturana, la de Maturana, que no pudo estar como lateral sobre zona izquierda porque estaba suspendido, seis ausencias, más del 50% del equipo, y la diferencia, si hubo en beneficio de Cali, para mí no, el partido fue parejo, fue mínima, fue mínima, fue mínima, para mí fue parejo el partido, pero si alguien quiere pensar en que hubo una diferencia, la diferencia no fue abismal, y el equipo Atlético Huila estaba diezmado frente a un Cali que traía todo su potencial, porque dígame quién estaba ausente en ese partido, no, traía su potencial. Pasando al otro cuadrangular, se ve muy favorecido Independiente Santa Fe, pero más por el antecedente, o sea, porque Santa Fe, de alguna manera, como Tolima, la parte final fue, sí, muy importante, porque Santa Fe empezó muy mal el torneo, no, no ganaba, a pesar de que no perdía, tampoco ganaba, entonces, fue lento su arranque, después, se embaló, y empezó a conseguir resultados importantes, y terminó bien, entonces, en el hoy, queda esa referencia, que Santa Fe, va fuerte, y que podría ser el favorito de ese grupo B, cosa que tendrá que ratificar, porque Santa Fe, podría estar también, en una circunstancia, similar, a la que hemos analizado de Porto Estolima, estos son conjeturas, estos son conjeturas, incluso, incluso, tengo que aceptar, que, de pronto, especialmente, en el caso de Tolima, va más, con el deseo, que con la razón, el análisis, que estamos haciendo, pero, podemos tener razón, al final de todo, porque, también se ajusta a una realidad, de este tipo de competencias, en el caso de Chicó, me parece, que es, tal vez, el equipo, más favorecido, va impulsado, y eso, cuenta, dentro de todo esto, porque, pues, también hay que abonárselo al Deportivo Cali, pero, si ustedes revisan, Cali, que están diciendo, arranca, de menos a más, tampoco es que haya hecho, gran diferencia, más lo de Chicó, más lo de Chicó, que, si empezó muy mal, fue estructurando su equipo, y, de a poco, en los últimos partidos, fue alcanzando el nivel, para meterse entre los ocho, prácticamente, nunca estuvo, confirmado, dentro de los ocho, incluso, tuvo que ratificarlo, en el último partido, y lo de la equidad, siempre será, para, tener en cuenta, equidad, es un buen equipo, hoy, no tiene tantos, ni tan buenos jugadores, pero, tiene una buena estrategia, tiene un buen planteo, tiene un técnico inteligente, y va a ser, eh, competencia, hay gente que dice que, que, es el, el, eh, para Santa Fe, el más fácil, el grupo más fácil, yo, discrepo, a mí me parece que el más fácil, está por el otro lado, ahora, en el tema, hoy, Itaúi, es un equipo que, que tiene, altas y bajas, no es un equipo jerarquizado, y gana partidos, pero, falta ver, si tiene, cómo, ganar campeonatos, Torres es un buen técnico, ahí, también, hay buenos jugadores, eh, yo veo, que, con el presidente, que tiene, este hombre, eh, desestabiliza, más que, eh, lo que pueda, colaborar, ya, están hablando, de Hernán Torres, para millonarios, son cosas, que desacomodan, entonces, eh, yo creo, que, eh, el más débil, de todos, va a ser, Itaúi, el tema, va a ser, entre Santa Fe, entre Boyacá, Chico, y entre la equidad, esos son, los equipos, más parejos, y con mejores argumentos, para llegar, a la fase final, yo espero, que Atlético Huila llegue, no es una obligación, creo que ha hecho, una gran campaña, pero, también, estoy seguro, que tiene, suficientes argumentos, y el trabajo, necesario, y el, eh, el respaldo, de conocimiento, del técnico, suficiente, para llegar, a la final, del fútbol colombiano, la pausa, y volvemos, La Cariñosa, Amigo Usuario, de Gas Neiva, por calidad, y mayor seguridad, ya realizamos, la siembra, del cilindro, de color amarillo, de treinta y tres, cuarenta, y cien libras, para que siga, disfrutando, del servicio, con más comodidad, salud, limpieza, y economía, pedidos, al ocho setenta, veintiuno, veintiuno, ahora, le prestamos, el servicio, de gas a granel, con una moderna, planta móvil, para su industria, o negocio, en todo el departamento, solicítelo, al celular, tres, once, ocho, noventa y nueve, quince, siete, uno, además, le prestamos, asistencia técnica, Gas Neiva. Toma, todos los días, leche, el trébol, leche, el trébol, te alimenta, leche, el trébol, producida, por Induvila S.A., la industria lechera, más grande, del sur del país. Deportes, Deportes, La Cariñosa. Este es el resumen de las noticias, Ecuador no se obsesiona con Lionel Messi, sino que piensa en Argentina en su conjunto, seguro que puede dar la sorpresita el sábado, en Buenos Aires, por las eliminatorias al Mundial de Brasil, no pensamos en la selección de Lionel Messi, sino en el equipo completo de Argentina, señaló el defensa central, Erazo. Uruguay deberá aprovechar su condición de local ante Venezuela y Perú, próximos duelos por las eliminatorias sudamericanas para Brasil 2014, ya que imponerse a estos rivales sería un gran paso hacia la clasificación. El equipo uruguayo completó el plantel de 25 jugadores que entrena para jugar ante el vino tinto y Perú, el 2 y 10 de junio en el histórico Estadio Centenario. La tenista estadounidense Serena Williams, quinta favorita y recién coronada campeona del Abierto de Roma, fue eliminada de primera ronda del Roland Garros, convirtiéndose en la gran sorpresa de este torneo internacional. Es la primera vez que Williams es el número uno del tenis mundial, cae eliminada en la primera ronda. El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ratificó su inflexibilidad sobre un posible traspaso del delantero colombiano Radamer Falcao García a otro club. En ese momento tiene cuatro años más. Hablar que si se va o si se queda en estos momentos es una tontería, dijo Cerezo. Lo único confirmado es que Falcao sigue en el Atlético de Madrid. En noticias locales, en medio de una gran expectativa, se realizará en Neiva el próximo sábado, el primer seminario nacional de Jutsido, tradicional y Hapkido. La actividad deportiva, que se llevará a cabo en el Coliseo de la Universidad del Sur Colombiana, contará con la participación de una importante delegación de Cali, liderados por los maestros Néstor Pulgarín y también Luis Baltazar. Sumado a los representantes de Urmila, Andrés Acero y Óscar Beltrán, quiénes son cinturón negro y mostrarán todas las diferentes artes marciales que se practican en el departamento de Urmila. Toma todos los días Leche El Trébol. Leche El Trébol te alimenta. Leche El Trébol, producida por Induvila S.A., la industria lechera más grande del sur del país. La Gogó. Quieres disfrutar la buena calidad, del mejor pan que puedas encontrar, aliñado e integral de muchas formas más, lo que quieras, como quieras, aquí lo vas a encontrar. Un monto de sabor, el pan fresco a toda hora, en Panadería La Gogó. Panadería La Gogó. La Gogó. Carrera Novena, con dieciséis esquina a Chapinero. En Timanco, contigo Alcai. La cariñosa. Coomotor Limitada, ofrece el mejor servicio de transporte terrestre a nivel nacional, con sus confortables vehículos y la mejor atención a sus pasajeros. Transpórtese en las líneas Naved, turquesas, baguette y micro diamantes en la ciudad de Neiva. También ofrecemos el servicio de encomiendas. Informes, teléfono ocho setenta y dos cuarenta y nueve doble cero. Venta de pasajes o tiquetes ocho setenta y tres treinta y cinco cero uno. Coomotor, su mejor compañía. Toma todos los días Leche El Trébol. Leche El Trébol te alimenta. Leche El Trébol, producida por Induvila S.A. La industria lechera más grande del sur del país. La cariñosa. Hola, ¿qué tal? Un abrazo inmenso a todos. Aquí llegamos con el resumen deportivo que esta semana tiene de todo. Pues sí, porque parece que al servicio secreto de Obama se le quedó un integrante. O por lo menos eso parece. Porque Carlos Valencia a los directivos del Huila le sacó la piedra. Y aunque del calabozo lo sacaron, pues tiene que responder todavía por las muchachas que lo demandaron. Ay Dios, qué cosas pasan. En otro tema, al Huila en el cuadrangular A le ha tocado. Tolima, Pasto y Cali sus rivales serán. O sea que hay que preparar la receta para comer una buena lechona, saborear el cholao y terminar la dieta con un cuy bien asado. Por los lados de la selección todo marcha muy bien. Eckerman a ver si como Superman a la selección pone a volar. Falcao parece que rugirá contra Perú. A ver si los del equipo inca dejan tanta palabrería y se dan cuenta que jugar contra Colombia es bien trinca. Sigan pasándola bien. Y Sema, les recomiendo el arroz con pato. Diz que en Perú lo preparan y muy bueno. Nos vemos luego con más Voces del Fútbol. La Cariñosa Prepárese para el futuro. Mejore los ingresos del hogar. Capacitándose con Utra Huilca. Estudiando artes y oficios. Precios especiales para asociados e hijos de asociados. Mayores informes en Funda Utra Huilca. Carrera cuarta 1854. Teléfono 875-6464. Funda Utra Huilca. Semillero de talento. Solidaridad y excelencia. Cooperativa latinoamericana. De ahorro y crédito. Utra Huilca. Más para usted. Más para todo. Inscrita a Fogacop. Vigilada Super Solidaria. El agua se está acabando. Los ríos se están secando. Muchos bombillos prendidos. ¿Cómo es tú que estás pensando? Para evitar el razonamiento hay que empezar a ahorrar. Pon atención a los consejitos de Electro Huilacera. Ahorraré, ahorraré. Dale ver a pocas veces a vivir. Ahorraré, ahorraré. Una vez a la semana la daré. Ahorraré, ahorraré. Y mucha energía ahorraré. Una campaña de Electro Huila. Transmitimos buena energía. La cariñosa. Toma todos los días leche El Trébol. Leche El Trébol te alimenta. Leche El Trébol. Producida por Induvila S.A. La industria lechera más grande del sur del país. La cariñosa. Y a esta hora invitamos a todos los oyentes de las voces del deporte para que se comuniquen con nuestra línea cariñosa 871-3325 y nos digan qué piensan del cuadrangular A que le tocó al Atlético Huila. Con Deportivo Pasto, Deportes Tolima, Deportivo Cali, que son los rivales que tendrá el equipo Opita en esta fase de los cuadrangulares semifinales de la Liga Postobón. Invitamos a los oyentes de la cariñosa Neiva para que se motiven y participen y den a conocer su concepto de los rivales que tendría el Atlético Huila y también a propósito de quienes se perfilan desde ya en el papel como los posibles candidatos a avanzar a la siguiente ronda de este importante torneo de la Liga Postobón. Por su parte, reiteremos que el Atlético Huila en la primera fecha jugará en condición de local frente al Deportes Tolima. Esto será el miércoles 13 de junio. También tendremos en el Grupo A partidos tan importantes como es el Deportivo Pasto jugará en su casa frente al Deportivo Cali. En el Grupo B, el Itaúi jugará ante seguros en la equidad. Por su parte, Santa Fe esperará la visita del Chico Fútbol Club, esto en la primera fecha de la primera vuelta de los cuadrangulares semifinales. En la segunda jornada, que será en junio 17, un domingo, Deportivo Cali recibirá al Atlético Huila. Será el primer partido que tendrá el conjunto Opita en estos cuadrangulares en condición de visitante frente al Deportivo Cali. El Deportes Tolima, en su estadio, estará jugando ante el Deportivo Pasto. Mientras que en el Grupo B, seguros la equidad recibirá al Independiente Santa Fe. Boyacá Chico Fútbol Club se enfrentará a Itaúi. En la tercera fecha de los cuadrangulares, que será el domingo 24 de junio, el Deportivo Cali se estará enfrentando en su casa ante el Deportes Tolima. El Deportivo Pasto recibirá al Atlético Huila. En la tercera fecha, Huila tendrá que visitar entonces la capital nariñense con el propósito de jugar ante el Deportivo Pasto. En el Grupo B, los partidos quedaron de la siguiente manera. Seguros la equidad recibirá en su casa al Boyacá Chico Fútbol Club, mientras que Santa Fe jugará en condición de visitante ante el Itaúi. Estos son los partidos de la primera vuelta de los cuadrangulares semifinales. Para la segunda vuelta, tendremos en el domingo 1 de julio, al Deportes de Tolima con Deportivo Cali en el Grupo A. Atlético Huila estará jugando en condición de local frente al Deportivo Pasto. En el Grupo B, Chico Fútbol Club se enfrentará a seguros en la equidad, mientras que Santa Fe estará jugando en su casa frente al Itaúi. La segunda fecha de la segunda vuelta está prevista para el miércoles 4 de julio. Atlético Huila se enfrentará al Deportivo Cali, mientras que el Deportivo Pasto estará jugando en condición de local ante el Deportes de Tolima. Y en el Grupo B, Santa Fe estará jugando en condición de local ante la equidad, mientras que Boyacá Chico Fútbol Club visitará a Itaúi. Y en la última fecha de estos cuadrangulares, tenemos al Deportivo Cali que jugará en condición de local frente al Deportivo Pasto por el Grupo A. Y el Deportes de Tolima se enfrentará al Atlético Huila en condición de local. Atlético Huila visitará al Deportes de Tolima. En el Grupo B, seguros en la equidad, estará recibiendo la visita de Itaúi, mientras que Santa Fe oficialmente visitará al Boyacá Chico Fútbol Club para cerrar lo que sería en esta etapa de los cuadrangulares, la primera y segunda vuelta, cuadrangulares semifinales de la Liga Posto. ¡Gracias!